La mayoría de nosotros dependemos de que manufactureros produzcan todos los bienes materiales que necesitamos para vivir. A cada paso de procesamiento de productos fabricados, existen trabajos de manufacturación. Existen máquinas para fabricar otras máquinas, y alguien las tiene que diseñar. Después, esas máquinas tienen que ser manejadas y abastecidas con materiales. Los bienes que estas máquinas lucen, tienen que ser finalizados, algunas veces manualmente. Luego viene el empaque, el mercadeo, y la entrega. La mayor parte del trabajo en la manufactura es repetitivo. De hecho, así es como se hacen ganancias. Un proceso de manufactura es desarrollado de manera que se puede sacar el mismo objeto, una y otra vez, cumpliendo con estándares específicos. En la manufactura, se puede empezar a trabajar en puestos de principiante. Y puede que sea promovido a puestos de supervisión o gerencia, si demuestra conocimiento y productividad. O puede que invente una mejor manera de producir un producto en masa. Otros reciben entrenamiento como operadores de máquinas, o van a la universidad, para aprender sobre métodos de manufactura, química, mercadeo. Y así forman parte del personal de la gerencia.